Crítico, información útil para la toma de decisiones. Hola al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en temas de economía y finanzas. Él es director de la carrera de economía y finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe. Él es experto obviamente en estos temas financieros y económicos. Lo que vamos a comentar el día de hoy es los estudios que se han hecho, la medición de la pobreza de 2015. No se ponen de acuerdo con Eval y el Inegi. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimo gusto saludarte como siempre. Y el comentario es, ¿qué están haciendo los entes gubernamentales que no se ponen de acuerdo en estos temas de la pobreza? No, 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 mira, yo creo que el que no se pone de acuerdo es el Inegi. Hay que aclarar que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, que es el Coneval, es un organismo que se creó para evaluar el impacto y obviamente el seguimiento a todos los programas de política social para combatir no solamente la pobreza, sino todas sus dimensiones. Entendamos a la pobreza no solamente como la insuficiencia de nivel de ingreso, sino otras dimensiones. Coneval lo ha venido haciendo desde el año 2008, dimensionando a la pobreza en términos de la pobreza alimentaria, la pobreza de ingresos, la pobreza medida por educación, salud y vivienda. Entonces, en esas dimensiones es como se mide la pobreza y tenemos en el país 53 millones de pobres con alguna de esas dimensiones. Una de esas dimensiones que es el nivel de ingreso, repito, no las otras que mide Coneval, el Inegi se encarga de levantar información a través de una encuesta, cómo evoluciona el nivel de ingreso de las familias. Y resulta que Inegi aplicó una metodología diferente, según ellos, actualizada, para evaluar el nivel de ingreso de las familias en el país. Y resulta ser que a Inegi le arroja los resultados de esa encuesta, que las familias más pobres, es decir, los que se encuentran en el primer tecil de ingresos, que tienen 8.513 pesos como ingreso cada trimestre, es decir, 2.700 cada mes, mejoraron en 33.6%. Aunque Inegi advierte de que no significa eso, hacer comparaciones hacia el pasado, entonces, ¿por qué redactó su boletín diciendo que los ingresos se estaban incrementando? Primer error, incluso hasta de ortografía. Segundo, el propio Inegi, al no tomar en cuenta el diálogo previo, la discusión previa con Coneval, para decirle, oye, una de las dimensiones de medición de la pobreza, que es el nivel de ingreso, vamos a aplicar una nueva metodología para evaluar el nivel de ingreso, bla, 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 no lo hizo Inegi y por eso desató, pues, la furia de Coneval, de falta de transparencia y, obviamente, de una falta también de democracia en el manejo de la información. Me parece que en este sentido, quien le asiste en este momento a la razón es a Coneval. Entonces, si a eso sumamos que el Inegi, en el propio boletín que saca diciendo que mejoró el nivel de ingresos, sobre todo de los pobres, se pita 33%, Inegi dice que la metodología lo que hace es indagar más allá de lo que las personas encuestadas afirman tener como datos de ingreso. Es decir, Inegi, en pocas palabras, lo que está diciendo ahí es que las personas tendemos a no contestar con la verdad cuando se nos pregunta acerca de nuestros ingresos y que entonces Inegi aplicó una metodología que busca indagar más allá de lo que las personas no decimos en toda la verdad. Es decir, nos tratan de mentirosos. Y además, bueno, el propio Inegi se respalda en la información de las cuentas nacionales para decir que tienen la razón. Entonces, ahí Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo de Coneval, simplemente está considerando que esa información es mentirosa, ¿no? Porque si parten de que los ciudadanos dieron información falsa, pues todo el informe debe ser falso. Lo que ocurre es que Coneval lo que cuestiona es que justamente al no tomar en consideración todas las series históricas y la forma en que se ha venido levantando la información no pueden cambiar de criterio de la noche a la mañana sin justamente hacer una investigación social que justifique que efectivamente las personas al ser encuestadas somos mentirosas. Entonces, esto es lo que a señor Licona de Coneval, pues le enojó, me parece que le asiste la razón porque, repito, Inegi no puede dar por entendido en una metodología cuantitativa que las personas simplemente como no decimos toda la verdad, entonces le agrega la verdad que no decimos. Eso me parece que está cuestionable, tanto técnica como científicamente. Además, si a eso sumamos que ha sido muy cuestionado el nombramiento del señor Santaella como presidente del Inegi, muy a modo del secretario de Hacienda por ser ex de la misma universidad, bueno, entonces todo se ha acomodado para que el señor Videgaray pues haga ver que el Producto Interno Bruto, que el nivel de la actividad económica no está dejando pobre al país, sino que estamos en plena bonanza. Y te voy a decir, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, que para la toma de decisiones es importantísimo tener información confirmada, real, veraz, para tomar buenas decisiones, porque si no, sin lugar a dudas, vamos a caer en aberraciones, ¿no? Mira, y más que la relación es en una falta de credibilidad con un instituto que se ha ganado su credibilidad en las últimas dos décadas. Entonces, el Inegi, si bien es cierto que depende del presupuesto federal, es decir, de lo que le da de recursos la Secretaría de Hacienda, bueno, pues es de entender que presupuestalmente, pues sí dependerá de la Secretaría de Hacienda, pues debe tener autonomía. Y como tal, tanto el presidente de Inegi como los consejeros deben demostrar esa autonomía basados en su órgano interno de gobierno que debe cumplirse a cabalidad, particularmente en estas mediciones tan sensibles en las cuales Coneval no es solamente que tenga, obviamente, la luz del mundo, sino que hay que considerar que en el Coneval se evalúa la pobreza sistémicamente. Ya estamos prácticamente a diez días de que termine el primer mes del segundo semestre del año. ¿Cómo ves el panorama que se le presenta a los ciudadanos y al gobierno mexicano? Mira, el panorama no es del todo agradable porque en este segundo semestre se va a hacer sentir más el plan de austeridad del gobierno. tanto los ajustes que se anunciaron en febrero como los que recientemente se anunciaron hace cosa de menos de tres semanas y también la política monetaria restrictiva del Banco de México al haber elevado la tasa de interés. va a ser un semestre difícil en materia de financiamiento, va a escasear el financiamiento y va a ser caro y además, bueno, pues las empresas tendrán que continuar con su estrategia de financiamiento a través de proveedores, las personas endeudarse con las familias y, bueno, pues aquí lo que el panorama, sobre todo de generación de empleos, no es del todo halagador porque, repito, a pesar de que haya un balance de dos millones más de asegurados en el IMSS, no necesariamente son nuevos empleos. Eso que había anunciado el presidente Enrique Peña Nieto de la creación de dos millones de nuevos empleos, lo que nos estás comentando que no es así, que son dos millones de asegurados, pero no de empleos, ¿no? ¿En estos ya se considera a todos los jóvenes estudiantes que no están trabajando, pero que sí ingresaron al Seguro Social? Así es, como lo comentábamos la semana pasada. A final de cuentas, son titulares de un número de afiliación de asegurado que, independientemente de que estén registrados con un salario de cotización o no, pues engrosan la cifra de asegurados en el IMSS. Hemos visto un embate realmente feroz de los bancos por colocar tarjetas de crédito a quienes inclusive no tienen capacidad de pago. ¿Esto a dónde nos podría llevar, doctor Raimundo Tenorio? Pues lo que nos puede llevar es una falta de liquidez de recursos que, en lugar de destinarse al pago de intereses, puedan destinarse a incrementar el gasto patrimonial en las familias. Pero déjate de las tarjetas de crédito. La tarjeta, el crédito que más ha crecido en los últimos cuatro años ha sido el crédito de nómina. Es un crédito de nómina con intereses muy altos, que le quita la liquidez quincenal a las personas que toman ese crédito y que además se van a la segura con respecto al CO, es decir, ahí no hay cartera vencida a que el trabajador pierda su empleo y tiene un periodo de gracia para no pagar. Pero el crédito, tanto de nómina como de tarjeta de crédito, puede ser un fuerte dolor de cabeza, sobre todo en tiempos en donde el ingreso se ve tremendamente afectado por la falta de empleo. ¿Cuál sería la recomendación para los ciudadanos en estos tiempos de crisis? Yo creo que austeridad más no ser miserables. Se vienen semanas en las que los padres de familia tendrán que hacer frente a los gastos de los hijos para el nuevo ciclo escolar, el pago de inscripciones, las cuotas escolares. Y bueno, pues habrá que ser austeros, tratar de ser solidarios en el sentido de juntarse primero con los familiares o con las buenas amistades para hacer compras de volumen y también tener un poco de conciencia con respecto a que el ahorro, que no necesariamente significa separar dinero de la quincena, el ahorro se puede cristalizar también en una mejora a la vivienda, en una mejora obviamente al patrimonio de seres domésticos. Es la mejor forma de proteger el ingreso y no dilatizarlo en cuestiones que solamente nos van a dejar pues obviamente un beneficio pasajero. Dicen los especialistas en economía que el ahorro es el excedente, ¿no? ¿Habrá excedentes en los ciudadanos? Mira, sí lo hay, Eduardo. Lo que pasa es que el ahorro no solamente lo hemos de concebir como esa fracción del ingreso líquido que tenemos cada quincena. El ahorro puede ser destinar una parte de ese dinero, ¿a qué te parece? A comprar un electrodoméstico, a mejorar los muebles de baño, a darle una impermeabilizada a la casa, eso es ahorro, ¿eh? También, ¿no? La inversión en productos... Claro, porque aprecias el valor de tu bien patrimonial. Claro, que nos van a servir de alguna manera para reducir costos en los gastos diarios, ¿no? Por ejemplo, un refrigerador o una licuadora. Así es, y quizás habrá que sacrificar en este segundo semestre unos días de vacaciones, a lo mejor ya no quedarnos tantos días de vacaciones en los lugares, obviamente, de paseo, pero vale la pena hacerlo. Bien, te agradezco muchísimo, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, el que nos hayas puesto en perspectiva, nos des esta información, pero sobre todo, tus comentarios. Al contrario, como siempre, es un gusto y una distinción, ¿eh? Muchas gracias, es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, él es director de la carrera de Economía y Finanzas allá en el Tecnológico de Monterrey, de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe. Son las cinco de la tarde con cuarenta y dos minutos, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Con mi camión, ¿cómo entregas de aquí?